Señora presidenta, señorías, llevamos ya unas pocas intervenciones y la verdad es que el umbral de dislates que se ha llegado a oír han dejado el listón muy alto y resulta difícil intervenir con cierto rigor sobre este tema. Me parece que lo que propone el Partido Nacionalista Vasco es de un sentido común que es difícil combatirlo. Estamos hablando de una ley de 1968. Quiero recordar que en 1968 el presidente de Rusia era Leonidas Bresnev, el presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson. El hombre no había llegado a la luna todavía. En España el presidente, bueno, el caudillo era Francisco Franco, que es el que finalmente aprobaba la ley, el que la rubricaba, que se desarrolla por un reglamento firmado por Luis Carrero Blanco. Estamos hablando de esto, de una ley que hace referencia al Consejo Nacional del Movimiento, a la ley de prensa, a las leyes fundamentales. Estamos hablando de esto y creo que lo que propone el Partido Nacionalista Vasco es de un sentido común absoluto. Estamos en 2020. No podemos seguir anclados en esa misma situación de mediados del siglo XX, porque hoy en día la ciudadanía que es madura, la ciudadanía exige transparencia. Y, por tanto, la clase política debe estar a la altura, debe ser responsable, como ya se ha puesto de manifiesto de todos sus actos, debe haber transparencia. No está pidiendo, vamos, el señor Héctor Esteban habla con cierto acento vasco, pero se le entiende perfectamente, porque digo, alguno de los intervinientes creo que ha oído un discurso completamente distinto al que he oído yo. Nadie está proponiendo la delegación de la ley de secretos oficiales, simplemente están proponiendo una adaptación, yo creo que incluso muy moderada. Me imagino que como que ya viene con la experiencia de haberlo propuesto varias veces y resultar finalmente rechazado por las técnicas dilatorias más variopintas, pues yo personalmente ese plazo de 25 más 10 me parece excesivo, entre otras cosas porque supera la prescripción de los delitos más graves. Pero, es decir, los dos puntos que pide básicamente el Partido Nacionalista Vasco es limitar, es decir, es evidente que deben haber en cualquier país los hay secretos oficiales, pero restrejámoslo solo al Consejo de Ministros, no a cualquiera autoridad. Bueno, el reglamento del 69 todavía hablaba de los gobernadores civiles, de los, en fin, vamos a decir que solo el Consejo de Ministros vamos a limitarlo en el tiempo. Y son esas dos sustancialmente las modificaciones que adapta, claro. Claro, algunos siguen anclados en la época, decía, de 1968, es decir, hemos oído, no, es que decía solo nos faltaba, no, hemos oído referencias a las vascongadas. Es que estamos así. Yo creo que es un ejercicio imprescindible, porque si al final la mayoría de esta Cámara no opta por darle trámite a esta ley, con las enmiendas que en su momento correspondan para tener una ley acorde con democracias de nuestro entorno, al final ya se podrán ir gastando dineros con la España global o con la marca España, que el desprestigio de España no lo salvan por millones de euros que se gasten. Es decir, tal como si la mayoría parlamentaria sigue vetando que esta ley pueda seguir adelante, les aseguro que desde fuera van a ver la foto de esta democracia, no ya en blanco o negro, sino de color sepia. Muchas gracias. Gracias, señor Alonso Cuevillas.